Es un aderezo con ají panca, pasta shiromiso, ajo y cebollita picada. Esto de acá tengo que incorporarle las verduras que son jolantado en rombo, corte japonés, la cebolla, cebolla juliana, pimiento, zanahoria sumá cruda, culantro y hondashi. En este aderezo he hecho las verduras, lo voy a saltear con un poco de saque, lo voy a flamear, buen fogón, voy a tirar el arroz con la pasta, luego sigo flameando y lo voy a sazonar. Cuando ya tengo el aeropuerto que ya lo estoy flameando en el wok, le echo el pollo al panko, le doy un par de vueltas, lo sirvo, le agrego sésamo y un poco de semilla negra y ya está. Y eso es el aeropuerto de Asaitama, listo, humeante, maravilloso para que se lo coma. Y eso es el aeropuerto de Asaitama.